Música Buenos días, familia Caterpillar, hoy nos encontramos en la sede Suboficiales Estamos acá en la sede San Rafael, el día de hoy estamos haciendo nuestro tradicional festival de cometas Música Es uno de nuestros espacios más importantes en el año Es un espacio para que los niños puedan compartir con los papás Demostrando pues que el Club Caterpillar Motor no solamente se enfoca en el campo de juego sino en formar jugadores integrales Música Los invitamos a todos para que se hagan parte de esta gran familia Música Música